Hola, mi nombre es Katherine y les presento mi emprendimiento Anudarte. Anudarte es un emprendimiento donde realizo distintos trabajos tejidos a mano, con cariño, con dedicación, utilizando una técnica milenaria que se llama macramé. El macramé es una técnica donde tú tejes con nudos y Anudarte siempre está preocupado de tejer productos exclusivos no solamente para ti, sino que también para embellecer tu hogar o algún rincón especial que tú desees. Anudarte realiza trabajos a pedidos, a medidas, en los colores que tú desees, para el lugar que tú necesites y por supuesto para todos los integrantes de la casa como las mascotas. Anudarte embellece tu hogar, Anudarte le da vida a tu hogar, Anudarte es decoración y arte en macramé. Sígueme en mis redes a través de Facebook e Instagram.